hola gente qué tal cómo están un vídeo más en el canal hoy vamos a hablar acerca de mi segunda moto como cambie de una carburada a una inyectada su nombre es Zeus así que sin nada más que decir que corra la intro bueno gente comentarle que está acá es mi moto Zeus así le llamado para empezar porque elegí una onda básicamente por tecnología es una buena tecnología me llamó bastante la atención lo que es las barras invertidas es muy chévere recepciona bien los impactos y los rompemuelles aparte de ello porque es inyectada eso me ayuda a que el consumo de gasolina sea más óptimo la moto tenga mayor recorrido y aparte de ello su funcionamiento sea más eficiente entre una carburada y una inyectada obviamente la inyectada es mucho mejor como pueden apreciar el aspecto que tiene Zeus es muy agresivo lo cual me ha gustado vamos a hablar también acerca de las personalizaciones que le he hecho a la moto para que tengan una idea de cómo se verían algo en particular que ésta tiene 15 caballos de fuerza también tiene 15 minutos metro de torque lo cual le hace una moto pues mucho mejor en todas sus dimensiones pero vaya qué chulada qué hermosa es esta moto e incluso me gusta más que black y porque la moto desarrolla mucho mejor en trocha y en viajes lo cual permite de que cuando tú viajes a sierra o celo bueno si eres de perú obviamente la moto no se va a ahogar no vas a estar calibrando la a diferencia de una carburada esta moto te va a funcionar totalmente adecuada lo cual no tendrás ningún inconveniente y bueno como les decía esta fue mi elección de poder adquirir esta moto más que nada me llamó bastante la atención lo que era la tecnología aparte de eso también que la moto desarrolla más potencia más caballos de fuerza lo cual le hace más rápida tiene con doble disco de freno aparte el consumo de gasolina yo en esta moto pago 40 soles que me dura aproximadamente unos 10 días entonces sacando plumas al mes son por lo menos unos 80 soles aproximadamente 80 soles a casi 100 soles ejemplo ahora en blanqui yo gastaba 30 soles a 35 soles pero me duraba alrededor de 7 a 6 días por lo cual me generaba más de más gasto que está inyectada a la primera en consideración antes de comprar una moto a compré de segunda me estoy notario porque recuerden siempre bueno pago notarial nuevo contrato privado entonces ya uno saca pluma buscando se encuentra yo lo encontré con 13.000 de kilometraje 13.500 aproximadamente cuando lo en esta moto me ha favorecido muchísimo les voy a dejar unas tomas y de ahí vamos a hablar acerca de las personalizaciones y ¡Gracias! Bien gente, quiero comentarles ahora acerca de mi criterio en esta moto Se dice por ahí que esta moto presenta problemas en la cadena Déjenme decirles que eso es una mentira Yo no he presentado problemas con la cadena Les digo por qué El mantenimiento siempre lo hago a su debido momento Cada 2.000 kilómetros Me lubrican la cadena con el lubricante Hippo Además de ello, siempre tengo cuidado en el tipo de manejo No exijo a la moto La moto, bajo mi perspectiva, ha sido elaborada para un trayecto urbano, tranquilo Sacarlo a ruta, en carretera, pero no llevarle al límite de las revoluciones Algo que yo no hago, yo la manejo muy tranquilo Lo cual eso me ha favorecido la moto esté en buen estado Tengan en consideración eso, se dice también de que el tubo de escape choca con los rompemuelles Déjenme decirles de que eso a mí no me ha pasado ¿Por qué? Cuando paso un rompemuelle siempre manejo con total prudencia Disminuyo la velocidad, paso con total normalidad y no choca Se preguntarán, oye pero que ha pasado, tal vez has llevado algún copiloto, no mientas Mi papá me ha llevado en esta moto, mi papá mide un metro ochenta Pesa 90 kilos, 95 kilos Yo mido un metro sesenta y ocho Pesa exactamente unos sesenta y seis, sesenta y ocho kilos Lo cual, déjenme decirles de que no, no ha chocado Estoy utilizando la moto aproximadamente seis meses Entonces, bajo esta respuesta que les puedo dar No ha habido problemas Quieres esa idea de que, ah, chocado que no choca Todo depende de ti, papá, del conductor Maneja con prudencia, cuida bien la moto Que es una moto muy buena No gente, ahora les voy a hablar acerca de la personalización que yo le he hecho Para empezar, le he colocado esta cúpula Lo cual le da una apreciación, pues, más agresiva se le puede decir Aparte de ello, le he agregado este accesorio al depósito de líquido de freno Como pueden apreciar acá, dice Honda CB190R Le da un aspecto más chévere, más llamativo E inclusive le he agregado este patito biker Para ir de manera más armoniosa en mis trayectos En la parte de aquí, el tanque, como pueden apreciar Le he agregado este sticker completo Por cierto, se llama Honda CB-R ¿Por qué? City Biker Racing 190 es la cilindrada, pero en realidad es una cilindrada 184 En la parte de aquí, donde se estapa la moto Para que le echen gasolina también Pero lamentablemente se me ha despegado Les voy a cambiar En esta parte de acá, si logran apreciar Yo le he pegado, o bueno, le han puesto Vamos a llamar lámina Una lámina de fibra de carbono Y obviamente el sticker Y acá está un sticker resinado de una calaverita Esta parte de acá Me llamó bastante la atención Lo vi en internet, dije, lo tengo que hacer Y pues, ¿para qué mentir? Se le ve muy chévere Le he puesto en la parte de aquí izquierdo En la parte de aquí derecho Se logra apreciar Y de igual manera Le he pegado aquí En los aros Con unos stickers, pues Que van de acuerdo con el color, ¿no? Lo cual se ve bastante llamativo Ahora, le he pegado el sticker aquí adelante Como en la parte de ahí atrás Después de ello Completo ha sido Digamos, esta mini personalización Ya que pretendo hacerle Más personalizaciones a la moto Como por ejemplo Agregarle su protector de mano En la parte de aquí Del faro Le voy a agregar unos stickers Y pues, esta sería Mi segunda moto Este es Zeus Gente, y lo más importante Siempre es la seguridad Yo recomiendo Este candado de disco Si alguien toca la moto Pues va a sonar Es un sonido muy estruendoso Y también sin dejarlo de lado La cadena Esto va a permitir Que si en caso Te quieran robar la moto Tengan dificultad En romper este candado Como también La cadena Cortarla Siempre utilicen su seguridad Cada vez que vayan A algún lugar Así sea Afuera de su casa No se confíen Porque la delincuencia Está en aumento Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ha sido para mostrarles Mi segunda moto También una carburada Una inyectada Si estás pensando Que moto comprarte Tienes un promedio De 8000 soles Si estás buscando Una moto Que tiene potencia Ahorro en dinero Y sobre todo Una buena optimización En gasolina La CB190 Suscríbanse a mi canal De YouTube Dejen su like Apoyen de esa manera A seguir generando Más contenido No solamente voy a hablar De motos Sino Va a ser algo Diferente Algo chévere Díganme mi cuenta De Instagram Y de TikTok Ahí para haciendo Una que otra son ceras Nos estamos viendo En el próximo video Cuídense mucho Utilicen Su protector Alcohol No se confíen Que aún estamos En pandemia Así que Goodbye Bye